Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, socladuras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. Buenas noches y bienvenidos un día más al espacio informativo que resume la actualidad de tu provincia. Yo soy Marina Fernández, esto es Soria en 3 minutos. Empezamos. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ya tiene presidente. Es Carmelo Gómez que ha renovado su cargo, el que será su último mandato al frente de Asaja. En la Junta General Ordinaria, celebrada esta mañana en el Campus Duques de Soria, Carmelo Gómez ha vuelto a renovar su cargo al frente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, afrontando así el que será su último mandato. Con ilusión, con trabajo para sacar adelante lo que es la agricultura y ganadería de nuestra provincia para que los objetivos que tenemos es siempre el mismo, trabajar por el agricultor y por el ganadero. El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, no ha faltado a esta asamblea, donde ha criticado los retrasos en la aprobación de la política agraria común europea. Por la dejadez, por la falta de miras, por la falta de unidad, porque a ellos no les duele el bolsillo, la Unión Europea, sus políticos, el Parlamento, los comunitarios, no la han aprobado. También ha querido aprovechar esta ocasión para lanzar un mensaje a los políticos sobre el problema que suponen los animales salvajes para el campo y los agricultores. Queremos tener también medio ambiente y animales salvajes, pero en el porcentaje y en el sitio donde no perjudiquen, donde no haya accidentes en las carreteras, donde no se coman nuestra cabaña ganadera, donde no transmitan enfermedades a nuestro ganado. En definitiva, sí animales salvajes, pero no a la masificación que hay en Castilla y León y al daño que provocan. Aunque es pronto para aventurarse, las lluvias caídas en abril hacen presagiar una buena cosecha para este 2019. Hablamos ahora de una mujer repudiada cuya madre asesina a su padre. Ella busca venganza y lo hace con la ayuda de su hermano. Es el argumento de Electra, tragedia griega escrita por Sófocles hace más de 2.400 años y una de las obras que en el día de hoy se han representado dentro del festival Prosopón. El mal tiempo ha obligado a trasladar estas obras de la Colina de la Hoya a los pies del yacimiento de Numancia al Aula Magna Tirso de Molina, donde más de 800 escolares han podido acercarse al teatro clásico y conocer un poco más la cultura numantina. Por un deporte sin géneros. Bajo este lema, el Club Deportivo San José apuesta por la formación en valores con talleres educativos impartidos por las propias jugadoras del equipo. En una entrevista en los micrófonos de esta casa, miembros del club han dado a conocer estos talleres, en los que se apostará por el deporte femenino y la igualdad de género en los colegios de educación infantil y primaria de Soria, enseñando a los más pequeños una valiosa lección. El deporte no entiende de sexos y el único requisito para jugar al fútbol es, precisamente, querer hacerlo. Lo que vamos a hacer es ir por los colegios durante todo el mes de abril y el mes de mayo, pasando por todos los cursos, hablando, sobre todo, con el ejemplo de nuestro equipo femenino, de la igualdad en el deporte y, más concretamente, en el fútbol, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Y terminamos con una noticia de última hora. Según informa la subdelegación del Gobierno en Soria, se ha producido un aparatoso accidente en el kilómetro 27 de la A15, en el término municipal de Adradas, sentido Madrid. El granizo caído en ese momento habría sido la causa por la que han chocado un camión y un coche. A pesar del aparatoso de la colisión, los conductores de ambos vehículos han podido salir por su propio pie. Hasta aquí el resumen de la actualidad de este jueves 25 de abril. Volveremos mañana con más información. Buenas noches.